Russell Herrera con el equipo de los Toros del Este, segundo día de entrenamiento. Cuéntame cómo has visto el equipo. Muy bien, muy bien, gracias a Dios, dándole gracias a Dios primero y a la organización de los Toros por darme la oportunidad de estar aquí. Me siento súper contento en este segundo día y nada, contento, disfrutando el día a día aquí con los chicos. La mentalidad de venir de un equipo de la capital y ahora entonces caer al equipo de los Toros del Este, un equipo bastante familiar y la fanaticada también es muy recurrente y eso lo vas a poder ver ya jugando como local aquí. Sí, sí, me siento igual en cuanto a la mentalidad, uno como profesional viene a ayudar a su equipo a ganar campeonato y esa es la mentalidad, la mentalidad mía aquí y allí, donde sea que esté, donde Dios me ponga, siempre es la misma, ganar. Segundo día de entrenamiento, ¿qué vas a empezar a trabajar ya luego de este segundo día? ¿Cuál va a ser el trabajo tuyo preparándote para la venidera de temporada? No, seguir trabajando en las cosas pequeñas, en donde puedo ayudar en el equipo, en donde puedo aportar un grano de arena, mi defensa, mi ofensiva que es mi fortaleza y poder ayudar al equipo a hacer carrera. Mencionabas fuera de cámara, ¿cómo veías el estadio Francisco Michelli? Pero quiero que le cuentes a toda la fanaticada, tú como jugador, ¿cómo sientes la grama, cómo ves el estadio, además qué es lo que están acondicionando? Sí, muy bien, muy bien, siento que el estadio está en tremendas condiciones, verdaderamente es un estadio muy profesional, la arena, la grama, como tú acabas de decir, están en tremendas condiciones y en verdad da gusto jugar en un estadio como este. Ya un mensaje final para todas las fanaticadas, ya se acerca pronto el 15 de octubre la voz de Playbol en cada uno de los estadios de la República Dominicana y bueno, un mensaje para los fanáticos de los Toros del Este. Nada, que sigan apoyando, que sigan viniendo y que este año vamos por todo, vamos por la corona, vamos por la corona y con Dios delante así va a ser, que sigan apoyándonos y vamos a trabajar duro para eso. Muchísimas gracias. Gracias.